y les habla rodrigo andrés calvo apologeta católico y miembro del movimiento san juan 23 el día de hoy pues es desenmascarado un señor que ha salido a las redes diciendo que conoció a fernando casanova si es un tipo que se hace llamar enrique estrella junior él quiere ser estrella resulta que este señor salió entrevistado por manuel solís dos vagos sin oficio en internet donde él asegura que conoció a fernando casanova y que la conversión de fernando era falsa que eso no existía que no sé qué que eso es mentira bueno resulta que hoy en día hay mucho vago sin oficio que quiere hacerse famoso a costa de personas que tienen una fama y un recorrido entonces lo primero que yo le pregunté a este señor es porque 10 años después él viene a salir a las redes diciendo que el testimonio de casanova es falso porque no lo dijo es del primer año o sea pues que hasta ahora se enteró que casanova era famoso a lo cual este señor no supo qué responder ya no supo qué decir y por otro lado entonces yo comencé a confrontarle y mire lo que me escribió acá acá ustedes pueden ver ok les voy a leer lo que dice amigo rodrigo andrés calvo déjese de pretextos hasta no sabe escribir pretextos es con x no con ese pretextos no pretextos sí de niños tengo ok dice tengo tiempo poco tiempo en estos grupos de debate y lo que lo de fernando casanova en puerto rico es algo que no tuvo ninguna importancia simplemente los líderes católicos aquí lo tomaron como una estrategia promocional en este en ese momento ahora mismo fernando casanova en puerto rico es un desconocido solo veo que es famoso en latinoamérica bueno en primer lugar este señor estrella nadie lo conoce se hizo famoso porque salió en un vídeo con manuel solís diciendo que él conocía a fernando casanova y que su testimonio era falso pero 10 años antes de esto no sabíamos absolutamente nada del señor enrique estrella júnior ya ahora vuelve la pregunta porque 10 años después viene a salir este señor a decir que el testimonio de la conversión de fernando casanova era falso o sea hasta ahora se enteró que fernando casanova estaba convertido o hasta ahora se enteró que fernando casanova era famoso o sea en puerto rico si lo conocen y mucho y él dice que nadie lo conoce en puerto rico bueno eso habría que comprobarlo porque yo tengo varios amigos en puerto rico como mónico vázquez como adrián el de la página primera de pedro 315 mucho puertorriqueño y lo conocen incluso protestantes él es el único el único que dice que el testimonio de fernando casanova es falso y que no lo conoce en fin y acá bueno resulta que acá dice este señor a tratar de cuadrarle mire lo que me pide consigue a casanova y sólo le voy a hacer una pregunta ok entonces que era dice en qué calle barrio pueblo ciudad fue pastor en puerto rico qué es lo que quiere este señor lo que él quería era que él yo le hiciera una entrevista a él pero con fernando casanova para que para él tomara fama a costa de fernando casanova y haciéndole una pregunta que donde qué ciudad fue pastor bueno él fue claro cuando nos dijo que él era pastor adjunto que él fue capellán también en un hospital si el nombre están dichos los nombres de varios sitios donde él estuvo ministrando en su testimonio de conversión o sea que me extraña que él esté preguntando que dónde fue pastor cuando él se convirtió él dice que era un pastor adjunto no era pastor principal ahora qué es lo que dice aquí dice me interesa es debatir con casanova entonces ya que le digo le hago una propuesta le digo hagamos una cosa yo lo entrevista usted porque la biblia dice que debemos probar los espíritus eso nos lo manda el señor hay que probar los espíritus para ver si el espíritu es de la verdad o el espíritu de la mentira y entonces me dice así jajaja no me interesa para nada y además no tengo tiempo para esto a ver tuvo todo el tiempo para una entrevista con manuel solís para decir que 10 años después él se acordó que el testimonio de fernando casanova era falso pero antes no se había acordado ni se había dado cuenta que fernando había convertido dice que tiene tiempo para que yo haga un programa con fernando casanova y con él al aire pero cuando yo le digo que sin fernando casanova que lo hagamos él y yo y que le voy a hacer una serie de preguntas para ponerlo a prueba me dice que no tiene tiempo aquí le digo aquí lo hago caer es que fue rapidito no 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 duró mucho dice aquí yo lo puse espera aquí cuando propuso que fuera con casa nova si tenía tiempo pero cuando le digo que voy a ponerlo a prueba dice que no tiene tiempo ya caíste ya cayó entonces hermanos así es que uno tiene que hacer no estar comiendo cuento mire en este mundo hay gente que realmente no trabaja y quiere vivir bueno nadie los ve nadie les cree y pues buscan pegarse a una persona famosa para conseguir fama conseguir views conseguir seguidores conseguir dinero sí porque no tarda este señor con un con un título igual al de al de gutierritos guti guti el de la universidad mortal kombat el que yo saqué en internet por 89 centavos si de dólar el mismo el mismo que tiene gutiérrez el mismo título de pastor lo tengo yo me costó 89 centavos igual que a gutiérrez pues sacan un título igual de estos montan una iglesia o una ciberiglesia y se hacen famosos todo por decir que conocieron a fernando casa no conocían a fulanito aunque yo no sé que tuvieron un debate en privado con el padre toro y lo refutaron pero como lo refutaron nadie pasó el vídeo del debate del padre toro sabiendo que los vídeos del padre todos son en vivo en directo pero son capaces de decir hasta las cosas que que en ese vídeo que él si les ganó el debate al padre toro entonces en ese no lo pasaron y se lo escondieron y así encontramos de este tipo de gente que inventan cuentos inventan cosas yo los invento a primero tomar toda en oración a no creerle a todo fantoche que aparece de la nada diciendo burradas diciendo que que conoce a fulanito a sutanito a perencejo y que no sé qué y que sí sé cuándo y que se le apareció jesús y que le dio una nueva revelación ese tipo de cosas no hay que creerle este señor estrella pues quedó estrellado quedó quedó visto que lo único que el señor este señor buscaba era hacer un vídeo con fernando casanova para colgarse de su fama eso era todo porque nadie ha escuchado o yo no sé usted alguno de ustedes escucha este señor estrella la estrellita como es que se llama queremos a ver cómo es que se llama la estrellita se llama enrique estrella júnior serán escucha alguna vez él dice que casanova no es tan famoso en el protestantismo pregúntenle a eduardo gutiérrez al mismo manuel solís que entrevista esta estrella a ver si no conoce a fernando casanova todo el mundo conoce a fernando casanova y este señor estrella dice que él no lo conoce o sea que lo conoció y que él se convirtió pero nadie se dio cuenta porque él no era famoso y no es famoso que hasta ahora se dio cuenta que él era famoso por dios ya miren lo fácil que es desenmascarar este tipo de gente o sea piensen piensen durante 10 años nadie ningún pastor protestante puerto rico ha salido a desmentir de la conversión de fernando casanova y ahora parece un pelagato de la nada diciendo que él sí lo conocía personalmente y que el testimonio de conversión él era de falso porque nunca fue pastor ni fue nada qué pruebas tiene de eso ninguna entonces yo los invito a que no se dejen engañar católico ignorante futuro protestante que el señor les bendiga y viva cristo rey bye bye